...y no queremos que no haya leyes, lo que queremos es que haya las mínimas necesarias para la sana convivencia de todos los actores, de generadores de empleo y todas las fuerzas de la ciudad, que se cumplan por supuesto, pero que sean las mínimas necesarias. Mientras más trámites haya, más corrupción habrá y estamos cansados, yo creo que todos los mexicanos, no solamente los empresarios, con este lastre que es la impunidad y que nada pase en la Ciudad de México. Lo que estamos esperando es que sí pasen cosas y que sean cosas positivas para toda la comunidad. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Gracias. Hola, Alfredo Flores, News México, buenos días. Pregunta para el presidente de la Canaco y luego una pregunta para la candidata, precandidata, Alejandra Garparrales. En el caso de los comerciantes, esta queja la hemos escuchado por décadas de todo lo que es el engorroso administrativo para abrir negocios. De hecho, pues esta administración ha crecido mucho también este tema de lo engorroso que es abrir un negocio y sobre todo la corrupción que hay en las delegaciones. En base a esas experiencias, ¿cómo van a hacer ya para que ya en este decenio, ya esta recta final de esta década, pues para que ya por primera vez ya los comerciantes puedan tener certeza en sus negocios? Sobre todo hay otro tema, la inseguridad ha crecido en este sexenio de Miguel Ángel Mancera, pues el cobro de piso para los pequeños, las nipimes, ¿qué le van a pedir a los precandidatos y cómo van a hacerlos, presionarlos para que se comprometan? Porque vemos que Irán no hace nada. Esas serían esas dos preguntas. Para la precandidata, ¿cómo romper con todas estas inercias que ha habido, no en este sexenio, en anteriores? Ya es algo tradicional en esta Ciudad de México que cada sexenio vamos dando tropiezos en diferentes materias, en este caso comercio. Sobre todo el tema que acabo de mencionar, el cobro de piso, la corrupción en las delegaciones. ¿Cómo detenerlo? Y corrupción hablo de todos los colores, no hablo de nadie en particular. El tema es muy concreto. No necesitamos sino aplicar de manera implacable la ley. Necesitamos recuperar el Estado de Derecho. No hay fórmulas mágicas. Es claro que se trata de la aplicación irrestricta de la ley sin distinción, sin dedicatorias. También es importante señalarlo. Pero en la medida que la ciudadanía confirma que la ley se aplica sin distinción, se aplica por igual a ricos, pobres, famosos, no famosos, artistas. Igual que sucede hoy con el alcoholímetro, donde no hay duda que cuando alguien cae en esta cuestión, va al torito, es claro que hay razones para eso. Nadie lo pone en duda. Eso vino a temperar conductas en la ciudad y ese es el objetivo de la ley. La ley lo que busca es atemperar conductas. La ley no está hecha para llenar cárceles ni tampoco para para recaudar dinero a partir de sanciones. El objetivo de la ley es atemperar conductas. Hay voluntad política detrás de todas estas definiciones para que se puedan hacer efectivas y ese es el compromiso que estamos asumiendo, no solamente con el empresariado del país, sino con la ciudadanía en general, la aplicación irrestricta de la ley. A la pregunta, la idea es justamente, como les decía hace momentos, en base cero, ponernos a analizar cuáles son los trámites suficientes, necesarios, poder establecer los costos o la gratuidad si fuera necesario para todos y cada uno de los trámites que conllevan, hacer un listado justo, un trabajo consensuado con todos los actores, el gobierno por supuesto central, el gobierno de cada una de las delegaciones y poder determinar cuáles son los trámites necesarios que busquen la productividad para quitar de una vez todos los lastres de la corrupción y de toda la tramitología. Efectivamente durante mucho tiempo no ha sucedido esto y justamente eso es lo que estamos diciendo y decíamos hace rato, lo que buscamos es que sucedan las cosas y como no estamos buscando los empresarios ningún acuerdo en lo oscurito, por eso es que estamos en esta conferencia de prensa, por eso es que no estamos diciendo o pidiéndole a los candidatos que se reúnan con nosotros en lo privado, sino siempre de cara a la sociedad, no buscamos ningún beneficio que no seamos capaces de sostener con inversión, con capacidades de generar empleos y condiciones igualitarias para toda la sociedad, no buscamos beneficios adicionales que nuevamente que los que hemos tenido, sino queremos sumarnos a los trabajos en beneficio de la ciudad.